... Hoy recuerdo con terror los acontecimientos que precedieron a la noche trágica del 12 de marzo de 1854. Yo, José Luis Tocini, detective de su majestad el rey de Francia, tuve que dirigir mis pasos hacia la batalla de Coligny para investigar el más terrible, el más exacrable de cuantos crímenes hubo jamás en la paz de esta tierra. Hoy lo recuerdo con una sonrisa en los labios. Por el interés de... Repetimos. Hoy lo recuerdo con una sonrisa en los labios. ¡Hermano! ¡Sacúdanos a la venida a todos! ¡El prior quiere hablarlo! ¡Hermano! ¡Sus he reunido a todos porque han pasado cosas de mucha tristeza! ¡Joder! ¿Por qué fueron las campanas? ¡Oh, Hemingway! ¡Pero eso es otra cosa! ¡Hermano! ¡Sus he reunido para hacer una triste revelación! ¡Porque alguien, y no quiero señalar porque no sé quién ha sido el culpable! ¡Ha robado al vino de la sagrecía! ¡No, si es! ¿Quién ha podido hacer, padre? ¿Quién habrá sido? Pues, ¿quién ha podido hacer, padre? ¡Cállese, hermano Francisco! Es que está bien ya, hombre, que en un momento se vienen a robar y se van a hacer las cosas. Pero pensarán en la conciencia del corazón del ladrón este terrible crimen. ¡Vamos a abrir investigaciones y como pillemos al culpable, le vamos a hacer terribles castigos! ¡No, pero no, padre, piano! ¡Hay que ser duro! ¡Hay que aplicar la caridad! Si se coge al ladrón, pues se le castiga, pero poco. ¡Poco, poco! José Luis Tocino fue contratado para investigar y llegar a conocer quién había sido el ladrón del vino de la sacristía. Y un día, 15 de mayo de 1502, José Luis Tocino, el investigador privado, llegaba a la abadía de Huntsmanston. ¡Padre Abad! ¡Padre Abad! ¡Abro la puerta a la ley de su majestad, el rey de Francia! ¿Quién sois vos, hermano? José Luis Tocino, el detective de su majestad. ¡Ah! ¡Esperad, esperad, hermano! Voy a avisar al prior. ¡No tardéis! ¡Prior! ¡Que hay un tal bacon que pregunto por usted! ¡Hijo! Dile que ahora me estoy arreglando un poco, ¿sabes? Que es que... ¿Alguien me ha visto mi champú de fresa? ¡Vale, padre! ¡Oye! Pregúntale al encargado de la tiza del colegio. ¿Te ha visto mi champú de fresa? Porque mira, yo hasta la mañana he revuelto, ¿sabes? ¡Yo se lo preguntaré, padre! Bueno, dile al detective de Carabajo que me estoy terminando de arreglar las uñas. ¡Ok, padre! ¡Vale! ¡Oye! ¡Sí! A ver si sube y se hace la vuelta por el cuartito, ¿eh? Que ya no venís a verme. Luego subo. ¡Vale! ¡Cuchicuchi! ¡Salud, hermano! ¡Adiós, padre! Hermano, el prior no puede atenderle en este momento. Vamos a ver si puede atenderme. Soy el detective de su majestad, el rey de Francia. Pero pase de todos modos y espere en la sala si no le importa. Está bien, pasaré, pero que quede constancia de que estoy muy enojado. ¡Ah! Se cerró la puerta de la María de Anzzi. ¡Hermanos! ¡Hermanos que se desarrinos! ¡Hermanos! ¡Es la puerta, padre! ¡No se preocupe! Bueno, oye. Sí. ¿Habéis visto mis mudandas? ¿Algunos? ¿Pues qué? Mis mudandas, la ropa interior, que no la encuentro. Ah, no, 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 no. Bueno, yo he visto un sostén en la taglicea, pero será la de la limpieza. Ay, no seas grosero, por favor. Ay, quería hacer un sujetador. Bueno, luego vienes a confesarte. ¡Llevo voy! Vale. Adiós, cuchicuchi. A ver si eres peinadito. Sí, como se le gusta, padre. Vale. La puerta se cerró tras el detective José Luis Tocino. Y en ese preciso instante, el investigador comió... Se pilló los dedos. ¡Ah! Soy el detective de su majestad el rey y me he pillado los dedos. Estoy enojadísimo. ¡Ah! En ese mismo instante, comentó sus pesquisas. ¿Quién ha dado este portazo, hermanos? Ha sido el investigador. Oye, dile que ya va. ¡Papadre! Sí. Pues está... Bueno, usted ya lo entiende. Bueno, pues no le entretengáis mucho, ¿eh? Es muy fuerte. Oye, 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 no le entretengáis mucho. Dejadle solo que ahora bajo yo, ¿eh? Decirle que estoy terminado ya de las uñas. Bien, 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 bien. Ahora que me han dejado solo, os voy a hacer algunas averiguaciones. Por aquí... ¡Usted! El que está detrás de la cortina. ¿Quién anda ahí? Yo soy el monarillo. ¡Venga para acá! ¿Quién es usted? Soy José Luis Totino, el detective privado de su majestad, el rey de Francia. ¡Ah! Tenía ganas de verle, señor Bacon. Yo sé muchas cosas. Sospecho que tú has robado el vino de la sacristía. ¡No, no! Lo juro. Yo no sé nada. No sé nada, pero yo sé muchas cosas. Vamos a ver. Te voy a hacer la prueba del alcohol. Infla este globo. ¡No, por favor! ¡Sí, infálo! ¡No, no, 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 no! El monarillo infló el globo, pero de esta primera... ¿Cómo se dice? En esta primera investigación, de esta primera pista, de esta primera intentona, no logró sacar nada en limpio. José Luis Tocino continuó con sus pesquisas y sus interrogatorios. A ver, dice, limpio. ¿Que me habéis lavar las casetines? Sí, padre. A ver, se lo llevamos. Vale. Y yo, José Luis Tocino, hijo de Ramón María Tocino, y de Luisa Elvira de Corón, francés de adopción, nacido en Nápoles en el año de 1823. ¿Pero cómo 1823, burros? Y esto está sucediendo en 1502. No, que no. Nacido en Nápoles en el año de 1823. Me encontraba allí, en la abadía de Colina, a las órdenes de su majestad, el rey de Francia, en esa triste primavera de 1859. ¿Pero si era mi 1502? No, que no. No empezáis yo el cuento, me acuerdo de la fecha. Ah, bueno. Señor, describe. ¿Qué debe? Mire, soy el hermano Jardinero. Ok. Mire, le voy a decir una confesión, yo lo he visto todo. Lo vi todo. Mmm, bien, bien. Lo vi todo, 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 todo. Mire, estaba viviendo en el adero, poniéndome unos rulos. Cuando de repente, vi, le trae un geranio, escondido, a uno. ¿Habéis dicho rulos? Sí, padre, va a ser los chepos, se están calentando. Dile al detective que ahora mismo bajo. Vale, yo le digo, no se preocupe. Es que estoy viendo una revista. Vale. Vale, ahora más. Bien, dime, ¿quién es esa voz que suena allá arriba? Es el señor. Bien, bien. Nunca sale de su cuarto. ¿Qué viste en el emperador? Lo vi todo. Todo, 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 todo. Yo sé quién fue el ladrón. ¿Quién fue? Fue aquel. ¿Quién es aquel? Pues yo estaba poniendo los rulos, ya he dicho. Estaba y vi detrás de los geranios, le vi. Escondido, lo vi en esa botella. Era aquel. ¿Pero quién? Pues un señor que ha venido aquí hasta unos días. Es aquel. Le tenga ahí porque yo lo he visto todo. Pero no lo diga el chino yo. ¿Ese es el fondo? Ese es el fondo. Y así fue, como después de trabajar arruamente, como después de investigar convento arriba, convento abajo, yo solo, por mi propio oficio, por mi buen hacer, José Luis Tocino, hijo de Ramón María Tocino y de Luisa Elvira de Coulon, francés de adopción, nacido en Nápoles en el año de 1823. Aquella primavera terrible de 1859. ¡Deténganlo, señor investigador privado! ¡Di con el culpable! ¡Señor investigador privado, deténganlo! ¡Ha sido él! Hermanos, ¿está el detective todavía abajo? Sí, padre. Bueno, pues... Que ya le hemos pillado. Hemos pillado al ladrón. Decirle que me estoy dando las mechas. Vale. Yo no puedo recibirle, ¿eh? Yo soy amigo, padre. Vale. ¿Señor investigador privado? Sí. ¡Deténganlo! ¿Es aquel? Ha sido aquel, sí. Es un señor que ha venido aquí hasta internado unos días de cura de reposo. ¿Usted? ¿Qué le ha detenido? Oh, pero... Pero bueno, me he hecho nada. Pero... O sea, yo he venido aquí hasta la cura. ¿Se ha bebido el vino? O sea, el vino, bueno, es una estrella, ¿no? Yo puedo beber lo que quiera, ¿no? O sea, además yo quiero a todo el mundo, yo quiero. A todo el mundo, yo quiero. A todo el mundo. ¿Por qué se vete conmigo y yo quiero a todo el mundo? ¿Usted se ha bebido el vino de la sacristía, sí o no? Bueno, en fin, bueno, que... Pues, hey, no sé. Yo estaba en un momento difícil y luego estaba cambiando de niña a mujer, ¿sabes? Y no sabía lo que hacía. No sabía, de verdad, se me había olvidado. No sabía lo que hacía. Y así fue, como yo, José Luis Tocino, hijo de Ramón María Tocino. ¡Os quiero! ¡Os quiero! ¡Perdonadme! 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 ¡Nacido en Nápoles! ¡Perdonadme! ¡Perdonadme! ¡Descubría al culpable de aquel terrible atraco en la batida de Puy... Y así fue, como finalizó esta historia del... ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¿Estás en el tío y todavía abajo? No, padre, se ha ido hace dos semanas. ¿Se ha marchado ya? Ya se ha ido, se ha perdido el cebo y estaba chupi. ¿Dijo que volvería? No sé, si quiere la escribimos. A ver, a ver si le puede mandar una postura o algo. Vale. ¿Dejó tarjeta? No, dejó la dirección apuntada, la apuntó el padre encargado de tiza. Bueno, oye. Sí. ¿Habéis visto alguna tinta del pelo? Ay, hija, padre, ya se ha gastado, ha quedado por más. Es que me he dado jabón lagarto y se me ha quedado el pelo rubio. Es que como ahora estamos todos, el convinto estamos todos rubios. Bueno, oye, ya se da la limpieza, que yo con estos hábitos... La hemos echado, hemos cogido a Mancebo. Ay, me alegro porque de verdad no podía ni verla. Pues dile al Mancebo que yo con este hábito no doy visa el domingo. De tiri no tamparones y no doy visa el domingo. Por eso, el propio empleo van a dormir en el disco. Espera, espera, que no ha finalizado. No, 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 espera, espera. Y así fue, como después de mucho tiempo quedó desvelado el misterio del robo del vino en la abadía de Hansen Fonsen. Él se asesinó. El ladrón fue castigado como se merecía. Su nombre llegó a ser conocido por todos. O Julio Iglesias.